¡Hola! Ahorras ya mucho dinero cada año. Gracias a nuestros vídeos. Ahorras también en tus piezas. Comprándolas con la aplicación Mister Auto. El envío es gratuito. Corta el contacto de tu coche. Echa el freno de mano. Tira de la palanca de apertura del capó y ábrelo. Abre el recipiente de líquido de frenos. Para cambiar las pastillas traseras de tu coche, tienes que levantar la parte de atrás y quitar las ruedas para tener un acceso completo. Desatornilla las clavijas de las ruedas traseras, levanta la parte delantera de tu coche y colócala sobre las dos borriquetas. De todas formas, te recomendamos que veas el tutorial levantar su vehículo con seguridad antes de realizar esta etapa. Después, ya puedes quitar las ruedas. No te olvides de meterlas debajo del coche. Antes de empezar, quita el freno de mano, si no, la operación será imposible de realizar. Afloja la pinza del freno. Para ello, utiliza una llave de carraca y un casquillo del 13, así como una llave plana del 15 y quita las varillas enroscadas. Haciendo palanca con un destornillador plano grande, quita la pinza de su soporte y quita las pastillas. Ata un trozo de cable eléctrico o un trozo de cuerda en una de las espiras, vueltas de espiral, del muelle de suspensión. Para evitar que se dañe el manguito de freno, átalo a la suspensión con la ayuda del cable instalado anteriormente. Con una llave de carraca y un casquillo Allen del 8, desenrosca las varillas, quítalas y luego haz lo mismo con la pinza. Para las siguientes operaciones, no es necesario que quites la chapa. Puedes realizarlas con ella montada en su soporte. Con un destornillador plano, quita los antirruidos. Con un cepillo metálico, limpia los extremos de la superficie donde se deslizan las pastillas. Desata la pinza. Mete el pistón. Para ello, hazte con un empujapistones una herramienta específica que te permite tanto empujar un pistón como girarlo sobre sí mismo para rearmar el sistema de recuperación de juego del freno de mano. Coloca los nuevos antirruidos. Aplica grasa de cobre en el extremo de las nuevas pastillas. Introdúcelas en la pinza deslizándolas. Coloca los muelles en las pastillas de forma que queden paralelos a estas. Vuelve a colocar la pinza en su sitio y las varillas roscadas. Después, podrás volver a colocar las ruedas de tu coche y volver a ponerlo en el suelo. Antes de arrancar, aprieta el tapón de líquido de frenos. Cuidado. Antes de volver a utilizar tu coche, arráncalo y pisa el pedal de freno para que se junten las pastillas del disco. Conduce de manera suave y sin frenazos bruscos los primeros 50 kilómetros para no cristalizar las pastillas nuevas. Operación terminada. Operación terminada.